bienvenidos hoy les traigo una nueva sección probando productos del super y es que desde el vídeo que hice donde buscaba productos sin sellos me dio mucha curiosidad por probar nuevas marcas y productos y todo empezó con uno de mis antojos que raro pues tenía ganas de comer hot cakes pero por lo general las harinas para preparar los hot cakes tienen muchos sellos déjenme les muestro un ejemplo para los que no saben aquí en méxico los productos tienen este tipo de sellos que te indican si tienen exceso de calorías exceso de azúcares grasas saturadas etcétera y la verdad ya quedé algo traumada con tantos sellos así que trato de reducir el consumo de estos productos así que imagínense mi sorpresa cuando encontré esta marca se llama morama es harina para hot cakes está hecha de arroz amaranto y garbanzo y ni le busquen los sellos porque no tiene esta bolsita es de 400 gramos y aquí dice que es vegano sin conservadores no contiene gluten ni lácteos y como te dije lo que me llamó la atención es que no tiene sellos incluso aquí abajo te especifica este producto no tiene sellos ni leyendas de entrada todo se escucha muy bien pero lo importante es sabe rico y veamos si es muy complicado prepararla y por aquí tenemos las instrucciones mira dice que sólo necesitas la harina huevo y la leche mira no te pide mantequilla e incluso para los veganos aquí dice que puedes encontrar ideas en su página de internet bueno y vamos a abrir la harina me gusta que es una bolsa resellable y veamos cómo luce y mira así luce qué opinan bueno para la preparación voy a utilizar este bol haré una taza de harina ay huele súper rico la textura es como la harina normal y de olor es muy rico se percibe el aroma canela dice aquí que una taza rinde para cinco o seis hot cakes supongo que depende del tamañito que los que lo hagas que lo hagas verdad entonces vamos a poner ya tenemos ahí la harina cerramos nuestra bolsita cerramos nuestra bolsita y aquí ya tenemos una taza de harina nos pide un huevo y que bonito sonido añadimos el huevito y vamos a añadir una taza de leche esto la verdad se me hace muy fácil no te parece está muy fácil no necesitamos muchos ingredientes y ahora vamos a integrar todo de forma uniforme ay huele riquísimo en serio la canela yo creo que si tiene bastante canela porque tiene un aroma delicioso en serio ay que rico huele pues yo creo que con eso basta mira de hecho no fue necesario tanto y ya tiene tenemos una mezcla uniforme ve ves esa mezcla uniforme y ahora puse la sartén con un poquito de aceite y en las instrucciones dice que usemos fuego medio así que puse la parrilla a una potencia de 800 watts hora de la verdad añadimos la masa yo aquí lo extendí porque no me gusta que los hot cakes queden muy gorditos pero bueno eso es al gusto de cada quien y al igual que los hot cakes tradicionales dice que esperemos a ver las burbujitas y entonces lo giramos así vamos a eso no tarda mucho eh solo son unos segunditos y lo vamos a girar aquí vamos aquí vamos uy como que lo veo un poco pálido creo que le faltaba un poquito calentar un poquito a la sartén pero bueno segundo intento a ver si el color queda más bonito o más bien como más parecido a los hot cakes tradicionales igual lo dejamos unos segunditos entre unos segunditos y un minutito no tarda mucho eh la verdad y vamos a girarlo uy mira que lindos lucen uy y huele muy bien si si hasta bueno hasta ahorita si me están gustando claro que hay que probarlos primero verdad a que por cierto mira del otro lado también quedaron preciosos bueno ahora si lo vamos a retirar y los vamos a guardar mira la verdad es que están quedando súper súper bonitos y el aroma es delicioso así que vamos a terminar de hacer todos los hot cakes y ya se los muestro y terminé de hacer todos los hot cakes taran que te parece se ven muy bien verdad voy a sacarlos para que los veas taran y en total me salieron 1 2 3 4 5 6 creo que este el primero lo hice muy pequeño la verdad pero a poco no se ven delicioso vamos a ver que te parece el grosor de estos hot cakes obviamente ya ves que yo lo he hecho muy bien los adelgace en la sartén porque me gusta que estén tan gordos pero se ve bien el hot cake está suavecito uy si se ve apetecible hasta pena me da romper este que se ve tan bonito y aquí tengo el hot cake taran 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 que opinas vamos a ver que tal suave se ve pues va bien va bien ay lo que te puedo decir es que huele deliciosísimo eh el olor a canela de un toque mmm 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 algo que no te dije y déjame tu macho en la bolsa es que dice aquí en los ingredientes mezcla de harinas de arroz amaranto garbanzo azúcares añadidos dice que es azúcar mascavado cuando vi que decía azúcares añadidos me preocupaba que el hot cake fuera extremadamente dulce que es lo que generalmente me pasa con los con las harinas que ya vienen preparadas son demasiado dulces así que lo que hago es que termino poniéndoles más leche para que le baje el dulce y mira estos no manches están perfectamente ricos sin necesidad de tener tantísima azúcar creo que lo que le da el aroma tan rico no solo es la canela que tiene la mezcla sino también el garbanzo pero la verdad lo que si no sentí para nada es como el sabor al arroz o al amaranto pero están muy ricos aunque yo creo que también depende de los gustos de cada quien en lo particular a mi si me gustaron bastante pero por ahí en mi esposín la verdad no le gustaron tanto entonces bueno se los dejo a ustedes que los prueben yo por el momento si puedo decirles que me gustaron pero si los llegas a probar por favor déjame en los comentarios que te parecieron o también que otro producto te gustaría que probara vi que tienen harina de coco esa la verdad jamás la he probado y me dio mucha curiosidad y esta harina para hot cakes la puedes encontrar en los supermercados en mi caso yo la compré en Chedraui y me costó 55 pesos que en dólares es aproximadamente 2 dólares con 80 más o menos espero que te haya gustado esta nueva sección si es así no olvides dejarme tu like, suscribirte y compartir este vídeo buen provecho chau